Cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Matías Walker. Gracias, diputado Gález. Muchas gracias, presidente. En estos cinco minutos, señalar que este es un día histórico para la región de Coquimbo. Por fin, la concreción del acuerdo binacional para la construcción del túnel del paso Agua Negra, que forma parte del tratado suscrito el año 2009 entre la presidenta Bachelet y la presidenta Fernández, complementado en este protocolo suscrito en diciembre del año 2014, que estamos ratificando en esta Cámara de Diputados, es efectivamente un paso histórico para la región de Coquimbo. Quiero saludar y agradecer la persistencia, la constancia que ha tenido el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, acá presente, por el apoyo que le ha dado a este túnel, que es fundamental en la integración de la región de Coquimbo, no solamente con la provincia de San Juan. Este túnel, Agua Negra, pasa a formar parte de un corredor bioceánico que va a partir en Porto Alegre, Brasil, y va a terminar en el puerto de Coquimbo, generando una gran oportunidad para su desarrollo. Precisamente hoy, cuando hemos conocido malas cifras de crecimiento económico para la región de Coquimbo, según el INE, la economía de la región de Coquimbo se contrajo en un 3,5% durante el primer trimestre de este año. Por lo tanto, son obras como el túnel del paso Agua Negra las que necesitamos para integrarnos al resto del continente, volver a reactivar la inversión, volver a reactivar la generación de empleos, y de esa manera situar a la región de Coquimbo en el sitial que le corresponde y que tiene derecho a estar dentro de la economía nacional. Quiero agradecer la decisión, no solamente del Ministro de Obras Públicas, sino que también del ex Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que fue muy importante en comprometer los recursos para concretar la construcción del túnel. Tal como muy bien lo dijeron los diputados informantes, Iván Flores por la Comisión de Relaciones Exteriores y también José Miguel Ortiz por parte de la Comisión de Hacienda, aprovecho de agradecer a los presidentes de ambas comisiones, Jorge Zabag y Pepe Aut, porque en una sesión nos permitieron aprobar estos tres protocolos complementarios del segundo abrazo de Maipú el año 2009 entre ambas presidentas. Porque eso es lo que nos va a permitir aprobar este protocolo en esta región y permitir la licitación de la obra, licitación internacional, esperamos este año. Y tal como muy bien se dijo en el informe, Chile solamente se compromete en este protocolo a financiar un 28% del túnel de Agua Negra y Argentina un 72%, porque se estableció en este protocolo que estamos ratificando que el financiamiento es proporcional a la longitud de la obra en cada uno de los territorios y por eso es que Chile solamente va a aportar el 28% de su construcción. Yo espero que esto, señor Ministro, se vea complementado con la construcción de una efectiva doble vía en la ruta D41 que une el Valle del Elqui finalmente con la Serena y con Coquimbo porque eso es fundamental para aprovechar toda la potencialidad que significa la construcción del túnel Agua Negra desde el punto de vista productivo, pero también para el fomento del turismo, del comercio y de los bienes y consumos que van a poder llegar a la región de Coquimbo con menores precios. Por lo tanto, Presidente, por cierto, vamos a aprobar este protocolo. Como dije, es un día histórico para la región de Coquimbo y para su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado Walker. Tiene la palabra el Diputado Raúl.